Youtube por hispano, tren versus niño Mr. Reef Mr. Reef realiza experimentos explosivos con gente desesperada por dinero Ok, veamos este pugiluminatorio de Mr. Reef Acabo de comprar este tren y va directo hacia esos niños De ahí También tomaremos muchos autos, explotaremos miles de personas Y hasta pondremos 100 crocos en un auto Y empezaremos por llenar un mundo con más de 100.000 fuegos artificiales Y empezaremos por llenar un mundo con más de 100.000 fuegos artificiales Entren rápido, vamos a morir Oye, ten cuidado, porque si me picas el culo sin querer, la caca explota Ay, Dios mío No, ya ni siquiera puedo ver mis verga No, ya ni siquiera puedo ver mis verga Ahora Ni siquiera puedo ver mi verga Dios mío No, ya ni siquiera puedo ver mis verga Ahora haremos el Ay, yo tengo pito en las pruebas Fuego de la cuerda en este taquero Y estos dos autobuses escolares y el perdedor irá directo al infierno Esto se siente ilegal, lal Es infierno Ahí estaba Rafa de los Simpsons Y estos dos autobuses escolares y el perdedor irá directo al infierno Esto se siente ilegal, lal Están acabados Adiós a los niños Ah, es buenísimo Esto se siente ilegal, lal Están acabados Ah, venga Esto se siente ilegal, lal Están acabados Adiós a los niños Ahora tenemos que revisar el fondo del bikini para tocar a calamardo Mientras tanto, probemos otro experimento Te lamento Cris, nos besamos No, nos cogemos No, nos mamamos Sí Pero antes de hacer sexo Aquí tenemos No, nos mamamos Sí Pero antes de hacer sexo Sexo Aquí tenemos miles No, nos mamamos Sí Pero antes de hacer sexo Aquí tenemos miles de kilos de tetas ¿Qué pasa? Cada vez ¿Ves esa vieja en el campo? Adoro a los jóvenes Explotó Eso es como el 1% de los explosivos que te rodean Ten mi tarjeta de crédito Era una broma Gasta todo tu dinero para protegerte Porque voy a dispararle misiles a tus huevos Están re locos Estoy jodido Lo primero que hizo Will Fue comprar 12 consoladores industriales Y llenarlos con 9000 millones de litros de chelio En los últimos 4 días Contrate a algunos prostitutos Y ya construimos una pared de cemento La llenamos de condones Y nos hicimos una patata Tú Superaste todas mis expectativas La llenamos de condones Y nos hicimos una patata Tú Superaste todas mis expectativas ¿Qué tal esto? Si me dejas meterte TNT Por el hoy Yo Te duplico el dinero Llevo esperando esto mucho tiempo Ok Mientras tanto Esta es la más burbadora más grande del mundo Y no pito va a caer en ella Carl ¿Listo? Llel Bof Un pito va a caer en ella Carl ¿Listo? Llel Bof 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 Cayo Es hora de poner a prueba El culo de Willy También traje a bequeta De nuestro video De 1 a 100 Para que nos ayude a matar Cuando estén listo Presiona el 1 Pedazo de soquete Te dije que el 1 Soquete Perra madre Fala Tco ¿Qué pasa, chicos? Parece que Will Y sobrevivió a la explosión ¡Acabo de ganar 5 dólares! Desde together Parece que Will Y sobrevivió a la explosión ¡Acabo de ganar 5 dólares! Acaba de ganar 5 dólares Estoy feliz 5 Ay, Dios mío Parece que Will Y sobrevivió a la explosión ¡Acabo de ganar 5 dólares! Felicidades por el 1000 pesos argentinos Vamos a ver qué pasa si metes a Will en un tren Ojalá vaya de 5 dólares de mil pesos Por los mil pesos, esos argentinos Vamos a ver qué pasa si metes a Will en un tren Ok, lo sentaremos adelante Vamos a ponerle una pija en la boca Dejen de comer jerseys, comantito Allá va ¡Oh, siento caca! ¡Aquí viene! ¿Qué? ¿Qué le pasó al tren? ¡Ay, no! ¡Es el TNT del minuto 1, 42! Vistar niños con cáncer, ¿qué pasó? ¡No! ¡Qué hijo de puta! La torre gemela, ¿verdad? El avión del tren ¿Qué pasó? ¡Ah, la cáncer! ¡Adiós! ¡Ah! El Luisito Comunica escapó ¡Ah, mirá el chavo! El chavo del 8 de atrás Me escapó de prisión ¡Adiós, roquete! ¡Esa fue la cosa más culera que he visto en toda mi vida! ¡Ah, qué muy rando! ¡Ah, qué rando! Gracias por su dinero Los quiero ¡Ey! ¿Qué tal amigos? Si saltas a esta enorme pija Y aterrizas sobre mis pelotas Morirías? Yo quiero saberlo Ok ¡Adiós! ¡¡¡MACHE TU MADRE! ¡¡¡MACHE TU MADRE! ¡¡MACHE TU MADRE! ¡¡MACHE TU MADRE! ¡¡MACHE TU MADRE!